El gran pueblo patriótico ha venido organizándose de dos maneras. Se ha venido organizando, digamos, ha tenido dos formas de organizar su trabajo. La organización territorial, en la mayoría de los estados hay consejos patrióticos territoriales, el cual debería estar conformado por voceros de la mayoría de los municipios que conforman el estado y los consejos sectoriales. En el Centro Cultural Carlos Febres Poveda se realizó el primer Consejo Patriótico Sectorial de Ciencia y Tecnología del Estado de Mérida para estudiar, reflexionar y debatir críticamente el primer objetivo del Plan de la Patria. Hoy discutiendo en lo que es la instalación del Consejo Sectorial del Gran Polo Patriótico en torno a la ciencia y la tecnología, estudiar y discutir el Plan de Gobierno que presenta el candidato de la patria. Estamos acá reunidos con la intención política, con la preocupación de discutir cuál es el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la sociedad. El gran polo patriótico en este momento... Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo es uno de los objetivos nacionales del primer objetivo del Plan de la Patria propuesto por el Comandante Chávez para su próximo periodo de gobierno 2013-2019, fortaleciendo la independencia nacional. En todo proceso revolucionario, no solo el que vive Venezuela, y el que vive Venezuela es muy subgénero, la ciencia y la tecnología tienen una importancia vital. Después de la invasión que sufrió América con el Imperio Español, aquí ocurrió una escisión entre el conocimiento, entre el conocimiento que tenía, o que siguen, mejor dicho, que siguen teniendo nuestros pueblos originarios y el conocimiento académico que vino de Europa. Esa separación trajo como consecuencia que el saber del pueblo, el saber ancestral, el saber de los pueblos originarios que nos constituye, no era saber ni era conocimiento. En ese sentido se nos impuso una ciencia y se nos impuso un saber. Estamos preocupados y necesitamos plasmar como conscientes de un momento histórico que estamos viviendo, cuál sería la visión científica y el desarrollo que nosotros necesitamos construir desde un país latinoamericano como es Venezuela, cuál es la ciencia que necesitamos, no solamente para Venezuela, sino para crear condiciones de libertad. En la revolución la hora es la de revertir esa situación y considerar que donde hay gente organizada hay un saber y hay un conocimiento. A nosotros nos vendieron la idea de que los científicos son unos señores con unas vaticas blancas, con unas barritas muy bien cortaditas, y que esos son los que saben, los que están titulados como licenciados o doctores. Eso es una falsedad ideológica, es un contrabando para acentuar más la dominación. La ciencia y la tecnología es una de las principales herramientas, al igual que la identidad cultural que nos sustenta, son las principales herramientas para liberarnos de los yugos de todos los imperios. Por ejemplo, en el municipio de Sucre, Lagunillas, tenemos un proyecto sobre tártago. Ellos van a producir aceite biodiesel, que es la base principal para los cosméticos de la cara, para cualquier cosmético, es el primer combustible que se está utilizando para aviones y cohetes, y también incluso se está probando como cura contra el cáncer, proporciona carbono a la tierra, y eso viene de los conocimientos del pueblo, de las comunidades. Entonces todas esas cosas, todos esos conceptos, todas esas concepciones de mundo, tenemos que repensarlas en función de plantear una ciencia y una tecnología con pertinencia social, que sea socialmente útil y que no sea solo científicamente válida. A nosotros nos impusieron líneas de investigación que no tenían nada que ver con nosotros. A lo mejor, por decir un ejemplo, la importancia de saber si los ángeles pueden volar en retroceso tendrá importancia para algún país. A nosotros nos interesa saber si los ángeles puedan volar en retroceso. Yo lo digo con ironía, lo digo con ironía, porque nuestras líneas de investigación han sido líneas de investigación, en el mejor de los casos, para atender caprichos de algunos investigadores, y en el peor de los casos, que es lo que ha ocurrido casi siempre, es para atender intereses de las grandes empresas transnacionales, porque a nosotros nos ven como mercados, a nosotros nos ven como ciudadanos, nos ven como clientes. Entonces, una ciencia y una tecnología revolucionaria tienen que estar al servicio de la revolución, es decir, al servicio de nuestro pueblo. La ciencia y la tecnología es una herramienta de liberación, porque el conocimiento es poder.